En esta práctica los jugadores volvieron a ser niños por un rato para atender a los ilustres visitantes, pacientes de la Fundación Alejandra Vélez que trata a niños con leucemia y otros tipos de cáncer. Los pequeños aprovecharon cada minuto de este espacio, el sueño cumplido para muchos de ellos que no durmieron la noche previa, aguardando el momento de compartir con las figuras del equipo a quienes solo veían por televisión. Es muy bueno porque cada momento de alegría para los niños es mucho más vida para ellos. Ojalá siempre y muchas entidades tuvieran en cuenta a estos niños. Mire, son unos niños que los mantienen muy desamparaditos. Y ojalá el once, mire que estos niños viven enfermos por el once. Mi hijo fue uno de los que anoche no durmió, pensando que ya, ya nos vamos para ver el once, vamos a ir a ver el once, voy a ver a Henao, puedo ver a Henao. Entonces es algo muy lindo para ellos. Y solo véanlo como está como un loquito, que le firmen, que tomenme una foto. Más que fotos, autógrafos y un rato de alegría, el cuerpo técnico y los jugadores del Once Caldas, como en un partido, se brindaron de todo corazón a los niños. Ellos están totalmente integrados con los jugadores, algo que eso parecía inalcanzable, inalcanzable para ellos poder estar cerquita de sus ídolos, por lo menos darle la mano a Cacier, Henao, a cualquiera de ellos, para ellos es casi que imposible. Muchos de ellos no conocían el estadio, entonces ha sido una alegría enorme para los chiquitos. Y como puedes ver, están los niños y las niñas integrados todos con los jugadores. Ha sido de alta significación el encuentro con el once Caldas, sobre todo me llegaron muy al alma las palabras del profesor, porque hablaba de lo importante y de todas las cosas que se tienen en la vida, y que a veces dejamos por puertas situaciones, por ejemplo, de diagnósticos como estos, no los tenemos en cuenta para nuestra vida diaria. Tenemos que saber todo lo que Dios nos regala cotidianamente y todas las posibilidades que tenemos. Así que se puso en evidencia esto a los jugadores y ha sido muy lindo. Este singular entrenamiento se prestó para un intercambio de enseñanzas. Mi hermano me entrenó y después me echaron a una escuelita de fútbol. ¿Qué quiere ser cuando sea gran? Futbolista, del once Caldas. ¿Y en qué posición? ¿Haciendo goles o de arquero? En arquero, ¿ve? Delantero. ¿Haciendo los goles? Sí. ¿Y qué mensaje tiene para Harrison aquí que ha estado compartiendo con usted, que ha estado jugando y aprendiendo? Muy bueno, me aprendió cosas, me aprendió así, hacer así toques, y ya aprendí y muchas cosas. O sea, él le enseñó a usted, pero usted también le enseñó a él. Sí. ¿Qué le enseñó a usted? ¿Qué le enseñé? Tú me enseñaste a reírme. Eso es lo más bonito. ¿Cuánto vamos, Juan Diego? Sí. Harry, el mensaje que usted tiene para nuestro amigo, para nuestro invitado. Pues obviamente es una alegría para nosotros tenerlos acá y que podamos compartir, aunque sea unos minutos con ellos, brindarles la alegría y en vez de ellos aprender de nosotros, nosotros tenemos que aprender de ellos porque son personas que, aunque son muy pequeñas, tienen la fuerza para levantarse todos los días y querer vivir. Y a veces uno no valora lo que tiene, entonces es la enseñanza que nos deja. Bueno, y usted, me da el favor, y con un abrazo bien fuerte a Harrison, le va a agradecer lo que él le enseñó también a usted. Gracias a ti. Tener la presencia de la fundación esta mañana es muy lindo para todos nosotros y el tener la compañía de todos estos niños que necesitan un espacio de alegría, de que disfruten con sus ídolos, para mí eso es más importante que el mismo entrenamiento y estamos felices de que estén acá. A veces los seres humanos somos inconformes, nos quejamos por pendejadas, por las cosas materiales, porque te rayan el carro, porque se te dañó la ropa, porque te tropezaste con alguien en la calle y entonces tenemos armados los espíritus continuamente. Yo creo que el mensaje que nos dejan hoy estos niños en la mañana es muy grande, es muy profundo, para que todos valoremos lo que tenemos, lo que somos, el tener la salud, el tener la familia. Al final de este entrenamiento, en el que los protagonistas no fueron los goles ni la táctica, sino las sonrisas y una muestra de solidaridad de parte del equipo, terminó con un regalo del talento infantil. Hay un fuego que me quema el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor, tal como eres te veo ahora sí, haz lo que quieras que de ti me vengaré, ve que es fácil, me voy de aquí sin ti, no subestimes lo que soy capaz de hacer. Aquí en la fundación le venimos a recordar que coger malo vicio te hace mucho mal y somos los raperos de toda la región y por eso le venimos a cantar esta canción. Oiga doña Alejandra, le venimos a agradecer por tan alto beneficio que le das a cada quien y en la caminata tú nos alientas y nos das poder para todo lo que se venga. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta Te quiero...